Estábamos esperando la confirmación del tribunal para saber bien el posicionamiento y para que ya estén asentadas todas las listas. Y bueno, recién ahí, cuando hemos confirmado eso, ya alargamos las partes de prensa y demás a los medios para informar esta candidatura. Estoy ocupando el puesto 20 de la lista de precandidatos a diputados que, como bien dijiste, encabeza a Leandro Busato. ¿Es el puesto 20 de 50 candidatos que tiene cada lista? De 50 titulares, después además están los suplentes. Y además de eso, bueno, la octava mujer de la lista. Por lo que se entiende que es una muy buena ubicación, expectante. Sí, ni hablar, una ubicación expectante y para mí realmente que todo un logro, porque si bien hace mucho que milito en política, tengo solo 25 años, bueno, próximos a 26, y la tercera vez que participo en listas de elecciones, las otras dos veces han sido en listas de concejales, así que que sea la tercera vez y con esta edad de estar número 20 en una lista de diputados, la verdad que me es sumamente importante. ¿Y cómo se dio todo esto? ¿Fue una convocatoria del partido, del sector de Perotti? ¿Fue impulsado por el justicialismo local? Sí, en realidad la lista es una fusión de toda la línea, digamos, de Omar Perotti, más todos los senadores, entre ellos el senador Rubén Pirola, y bueno, en sí de gran parte del partido justicialista, como todos saben, tenemos una relación muy allegada tanto con Pirola como con Leandro Busato, que nosotros desde que comenzamos a militar estamos trabajando junto a él, siempre por el mismo sector, así que bueno, que ha sido un poco de todo, más la decisión final, digamos, de acá local del PJ para que pueda ocupar ese lugar. Y es un muy buen lugar, digo, el 20 entre 100 que tiene cada lista, en definitiva, entre titulares y suplea. Sí, es un lugar expectante, si bien, digamos, es una lista de precandidatos, luego de las elecciones del 28 de abril lo que va a pasar es que se van a fusionar, digamos, todas las listas del partido, dependiendo, digamos, de los resultados, por supuesto, de las internas, creo que igualmente vamos a seguir en camino formando parte de la lista final, así que sí, es sumamente importante. Hay muchas aristas del justicialismo en esta oportunidad de contienda, fundamentalmente legislativa. Sí, hay muchas, digamos, siempre se pregona, como decimos, la unidad, que creo que se ha logrado en gran modo, digamos, más que nada por las candidaturas a gobernador, que como todos sabemos también, Omar Perotti está pisando muy fuerte en la provincia, no se ha llegado definitivamente a una sola lista, ya que bueno, también va María Eugenia Bielsa, que es la competencia más importante de la interna, pero bueno, creo que ha sido un gran avance, digamos, que todo el sector de Omar Perotti, más unidad ciudadana, que últimamente no venían trabajando juntos, puedan, hayan logrado, digamos, conformar una lista de unidad que es de suma importancia para las elecciones de cara a la gobernación de Santa Fe. ¿Y te imaginas un justicialismo unido, pos elecciones, pos esta primaria, o digo, con algunas heridas, producto de la verborragia de la campaña? No, no, como siempre, ya ha pasado hace dos años cuando ha habido las dos listas de Rodenas y Rossi, también los precandidatos a diputados, y luego de la unión de ambas listas han trabajado sumamente juntos, de hecho lo siguen haciendo, y yo creo que es algo de destacar, porque bueno, más allá de por ahí las diferencias ideológicas que pueda haber, el camino, digamos, es militar juntos, transitarlos juntos, y bueno, así también conformar las listas que siempre traten de ser de unidad, y luego de las elecciones lo que pasa es que sí, aunque las diferencias sigan estando, yo creo que el trabajo siempre me ha encomunado. La última, digo, es muy difícil ingresar en la Cámara de Diputados, como vos bien lo sabés, por esta posición y por la cantidad de listas que hay, pero me imagino que el equipo de trabajo que lidera Kiko Busato, como primero en la lista, dice, bueno, a ver, Paulina, sobre qué queremos trabajar vinculado a temas referidos a las colonias y demás, ¿cuáles son esos temas que se deben poner sí o sí sobre la mesa? Sobre la mesa yo creo que hay un montón de temas que se pueden trabajar, y bueno, de hecho en el último tiempo, todas las veces que hemos necesitado, tanto de la Cámara de Diputados como de Senadores, hemos tenido un montón de colaboración, tanto de Pirola como de Leandro Busato, así que yo creo que cualquier cuestión que se necesite siempre tenemos a los dos muy dispuestos a ayudar para San Carlos, para las colonias, pero bueno, nosotros como siempre hacemos hincapié en San Carlos Centro, que es nuestra ciudad, y en la que militamos hace un montón de años. ¿Y en nuestra ciudad, sobre qué temas en particular? Yo creo que hay un montón de, como decía, un montón de temas para trabajar y para tratar acá en nuestra ciudad. Hoy lo más importante, que es lo que nosotros también hacíamos hincapié con Francisco Pérez Lindo en el año 2017, cuando teníamos las elecciones para el Consejo, es que veíamos a un San Carlos Centro con poco crecimiento, con estanque de nuevas industrias, tenemos siempre las mismas industrias, industrias nuevas que llegan nunca se radican en San Carlos, crecimiento poblacional cero, del departamento de las colonias somos una de las ciudades con menos crecimiento, según lo indican los últimos censos, así que bueno, es una ciudad que va directamente al declive en esta situación, así que creo que, creo yo, digamos, que más allá de lo lindo, de lo ordenado y de lo prolijo de la ciudad, una ciudad que no crece, simplemente no tiene ningún futuro, así que es un tema muy importante a trabajar y que bueno, lo venimos trabajando acá desde el partido, en lo local y también sería la idea trabajarlo junto con ellos desde Cámara de Senadores y Cámara de Diputados.